Música Cuando en huevos municipales hablamos de la experiencia del cliente Estamos sobre todo pensando en qué es lo que el cliente quiere, qué necesita, cuáles son sus puntos de dolor Porque tenemos muy claro que lo que queremos es solucionar sus necesidades de movilidad Y esto es mucho más que tener un viaje agradable Es darle una experiencia a borde de todo nuestro servicio Sí, los clientes, nuestros viajeros están notablemente satisfechos con nuestro servicio Me lo comentan muy a menudo De hecho, está reflejado en nuestra puntuación que es 821 creo Y con tendencia a seguir mejorando Incluso la mayoría me han dicho que recomiendan efectivamente el uso de nuestro servicio a familiares y amigos El 12% de las paradas de la red ya cuentan con información en tiempo real de nuestras líneas Lo que disminuye la incertidumbre a la hora de utilizar nuestro servicio Estamos en una sociedad hiperconectada en la que las expectativas del público son cada vez más exigentes Además de resolver sus necesidades de movilidad, buscamos satisfacer al cliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!